He recibido el filtro de VitaCade Qué bien Voy a probarlo Y luego les diré Qué tal me va Porque tiene tres Tres filtros Tres filtros diferentes Y este es el otro filtro Veremos en dos meses o así Cómo está Cómo sale el agua Y en mi bañera Luce así Bueno, no se fijen mucho A la limpieza porque Vamos a abrirlo A ver qué tal Por Dios Sale con su textil a parecer Súper Creo que de aquí Se le puede cambiar Oh, guau Qué guay Súper Se puede cerrar de aquí también Súper ¿Qué es lo que sería? Porque no se obedece No se ac4 No se ac4 No se ac4 No se ac4 No se ac5 No se ac7 No se ac5 No se ac5 esta maquiniza es de Strip, aquí queda muy bien parece bastante completo porque tiene un filtro de polipropileno que tiene una fibra densa y una estructura compacta y luego tiene bolas de cerámica y tiene un tercer filtro que es de microfibra para lo que queda de óxido y otros restos de primeras filtraciones también ahorra bastante, dicen que ahorra un 30% el consumo de agua el agua sale con fuerza, suavidad y delicadeza bueno, les diré en dos o tres semanas a ver qué tal ¿por qué lo he comprado eso? porque el sol, vivo en Mallorca, el sol, el agua, el mar me ha dejado la piel muy seca y el cabello ¿y qué pasa? que en España el agua para mí es muy muy heavy muy densa, muy con cal, muy pesada, muy cenota a veces me quedo con la piel un poco blanca y aparte que he tenido un problema de alopecia ariata que por eso quiero recomendar los filtros de ducha y en general por este problema a la vez para otras personas aconsejarles que es lo más importante entonces hablaré de este filtro y a la vez incluiré mis recomendaciones para alopecia ariata ¿qué beneficios tiene el mango de ducha de Vita Care Solutions? trata y mejora la piel sensible y puede mejorar las enfermedades dérmicas como por ejemplo, psorrasis, eczema, picores y por eso también quiero probarlo porque al ser naturópata en medicina natural medicina antirreglativa la salud es lo más importante es algo para invertir entonces parece que la salud de tu piel mejorará con Vita Care se vuelve más suave, saludable y se ve más joven evita posibilidades de erupciones en la piel y aparición de arrugas trata y mejorale el cabello seco, quebradizo y sin volumen favorece un crecimiento sano y fuerte del cabello aportando brillo, cuerpo y volumen mejora la salud de tu cabello se ve más suave, sano y sin frizz favorece una mayor penetración de los cosméticos capilares faciales y corporales es una de las maneras más fáciles y efectivas de reducir la exposición al cloro y otros crínicos mejora la salud respiratoria reduciendo el riesgo de asma y bronquitis causada por la inhalación de cloro economiza el gasto de agua arroja hasta un 30% en el consumo de agua mmm, interesante vivo en Mallorca tengo que decirlo el agua es densa es súper clorificada y con mucha cal yo cuando voy a Francia el agua sí es tan diferente y me lo noto en el cabello automáticamente increíble tengo que decir que la quercitina en estudios preclínicos se ha demostrado que que la quercitina inhibe la producción de DHT a partir de testosterona al bloquear la acción de la enzima alfa 5 reductasa y reducir el estrés oxidativo los alimentos sulfurados son muy buenos para la alopecia berro bien lavado ajo, cebolla, puerro hay una publicación científica pero a la vez tiene mucho que ver con la medicina integrativa que habla del efecto antialopésico del jugo de cebolla aplicado sobre las regiones afectadas una vez al día y tiene coherencia lo he realizado y funciona pero es importante también que indagues por qué cuál es la raíz si es a nivel hederitario si es a nivel que te baja que te falta alguna enzima o alguna o puedes tener alguna otra patología o alguna enfermedad grave como insuficiencia renal desnutrición la falta de vitaminas como efecto colateral de alguna medicación entonces tienes que buscar el porqué el porqué de la raíz también puede ser microsporum canis que es como un hongo en la piel y en el cuero cabezudo en el cabello es importante también que te hagas un estudio hormonal y de tiroides ir al dermatólogo por si tienes alguna alergia o intolerancia intenta utilizar shampoo neutros sin sin parabenos sin parabenos y sin sulfatos también a veces utiliza el ketoconazol gel lo venden en farmacia este cuesta dos euros tres una vez a la semana es un antifungisivo que si tienes sebo incluso te ayudará o si tienes caspa es importante la macrobiótica de tu estómago aminoácidos reforzadores capilares como la vitamina B6 L-cisteína piensa que el cabello cada siete años se renueva pero también te voy a decir que la alopecia en bioneuroemoción son las emociones son las emociones que están ligadas a lo que es la parte paternal hombre también te recomendaría que el médico mire tus leucocitos las defensas para hacerte el agüeto de la cebolla si hierve esas dos cebollas con agua y y guarda esa agüita en un en un frasco en la nevera te va a durar siete días es importante los oligoelementos colágeno magnesio yo no recomiendo mucho lo que es la cortisona pero en algunos casos es evidente que es necesario yo estoy con las dos medicinas hay un producto que se llama alopexi alopexi que es en spray tiene la alopecia tiene mucho que ver con con la dea la testosterona frágil bueno que realiza que el cabello se torne frágil y caigan